Las eliminaciones de Brasil y la Argentina en cuartos de final de este Mundial le permiten a Franz Beckenbauer y Mario Lobo Zagalo continuar con su condición de exclusivos dueños de la Copa del Mundo, tanto como jugadores y como entrenadores. Sin embargo, el Kaiser tiene otras cosas más importantes a las cuales dedicarse, como por ejemplo, su equipo, su Alemania, que está en el grupo de los cuatro mejores. Por eso aquí llegan estas flores de Franz Beckenbauer, campeón como jugador y como técnico, insistimos. Gracias por los fanos de Uruguayan, pero el final entre Holanda y Alemania sería el máximo. Otro final, el último fue el 74. Él ha hecho un gran trabajo desde la última temporada, porque se movió de la posición izquierda a la posición central, y es como un superiador nuevo, y también en la última temporada, él ha jugado excelente en esta posición. Y para mí, en todos los jugadores hasta el final, en la Copa del Mundo, Schweinsteiger es el mejor jugador. Es muy difícil, porque todos los jugadores que han jugado en estos últimos cinco jugadores han hecho un gran trabajo. Pero Schweinsteiger fue, para mí, en todos los cinco jugadores, el mejor. Y creo que depende de cómo sucesivamente el equipo es, si se llegan la final o vengan la Copa del Mundo, creo que Schweinsteiger es uno de los candidatos para la bola de oro.